En su corazón, Dios es bueno cuando dicen amén, para siempre su misericordia, su verdad es por los siglos de los siglos, amén. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros, estamos agradecidos con el Señor porque su infinito amor nos ha prolongado la vida y nos permite estar en este lugar para poder honrarle y poder darle todo honor y toda alabanza, amén. Estamos contentos con Dios, sí o no, miren que está a su lado a ver si de verdad está alegre, miren si está con alguna sonrisa. Dios es bueno cuando dicen amén, bendito sea el nombre del Señor. Quiero llevarlo al Evangelio, el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, gloria sea Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 4, en el verso 4, dice la palabra para gloria de Padre Santo, el Hijo Santo y Espíritu Santo de Dios. Jesús, y le era necesario pasar por Samaria, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocías el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua arriba. Levante sus manos, ahí donde usted está, y hagamos una oración para nuestro Dios. Hable con el Señor, ahí donde usted se encuentra, denle gracias a Dios por todo aquello que usted tenga que darle gracias. Levante su voz en oración, en uniformidad, ante nuestro Padre, y denle gloria ahí donde está. Continúe le dando gloria ahí donde está, porque hemos estado en una mañana donde la atmósfera de Dios, la presencia de Dios es tangible en este lugar. Y podemos sentir, podemos sentir su espíritu obrando, podemos sentir, es real donde hay libertad para alabar a Dios. Es real donde hay libertad para cantar y darle gloria a Él. Levante su voz en alabanza, levante su voz en adoración y dígale Padre, esta mañana hemos venido a darte gloria únicamente a aquel que se levantó al tercer día, que resucitó entre los muertos y que gobierna en poder, que gobierne en autoridad. Levante su voz y ore, levante su voz y clame a Dios, levante su voz y ore. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. Y yo creo en el nombre de Jesús, de que milagros van a suceder la mañana de hoy. Yo creo en el nombre de Jesús, que enfermedades se van a romper por el poder de la palabra de aquel que dijo que donde hubieren dos o hubieren tres congregados reunidos en su nombre, Él estaría en medio de ellos, Él estaría presente. Y yo creo que Él está en este lugar. Y todo aquel que lo crea conmigo, levante su alabanza por un momento más al Hijo de Dios. Levante su alabanza por un momento más al Todopoderoso. Levante sus manos en el nombre de Jesús. Yo no sé cuál sea su enfermedad, no sé cuál sea su situación, pero clame a Dios en esta hora porque Él está aquí, clame a Dios en esta hora porque Él está aquí. Y todo aquel que pide recibe, y el que toca se le abre, y el que llama se le responde, el que pide recibe, alguien clame a Dios con toda la fe. Él, la presencia de Dios ya está en este lugar. Únicamente hace falta quien crea en esa presencia, quien crea en lo que Él puede hacer, quien crea en los milagros, en las maravillas, en las obras que Él puede operar. Levante sus manos y clame a Dios por un momento más. Que una mujer clame, que un hombre clame, que un joven clame. Que alguien diga, yo creo que Tú puedes sanarme. Que alguien diga, yo creo que Tú puedes fortalecerme. Que alguien diga, yo creo que Tú puedes libertar mi casa. Que alguien diga, yo creo que Tú puedes libertar mis hijos. Que alguien diga, yo creo que Tú puedes libertar mi matrimonio. Que alguien diga, yo creo en lo que Tú puedes hacer. Yo creo, alguien, vamos, levante la voz y diga, yo creo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya, 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 perdito Jesús, perdito Jesús, perdito Jesús. De una ofrenda de palmas fuerte a Él. Puedes sentarse. Aleluya. Dios es bueno cuando dicen a mí. Y quiero compartir esta palabra con todos ustedes. Porque este episodio del capítulo 4 narra un evento muy importante. Y el Señor está por glorificarse en la vida de este pueblo en el cual había una situación cultural que se oponía entre judíos y entre samaritanos. Y son situaciones cuyas raíces tienen mucha antigüedad para el momento donde Jesús se ha de encontrar en el pozo de Jacob. Y el Señor dice en la Biblia que los fariseos habían oído de que Jesús bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. Aunque la Biblia aclara que eran sus discípulos quienes bautizaban. Y en el verso 3 él salió otra vez de Galilea. Y el verso 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Y cuando veo esta palabra necesario me parece una palabra imperativa. Me parece una palabra que denota una necesidad, un deseo intenso por tener que encontrarse en un momento y en un lugar en específico. El Señor no ha de improvisar en aquel lugar. Él tiene detalladamente claro lo que Él ha de hacer. Pero lo interesante de todo esto es que en quien la visión del cielo está depositada no era en una persona honorable. No era en una persona de honra, no era en una persona de alta estima, no era una persona de importancia en la sociedad. Por el contrario, la Biblia dice que ha de encontrarse con esta mujer quien se había encargado de tener que pisotear su moral en medio de toda aquella ciudad llamada Sicar. Y la Biblia enseña de que le era necesario tener que encontrarse con ella y tener que tener un encuentro personal. La Biblia enseña de que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. En otras palabras, lo que el Señor está planificando hacer es algo muy personal y es algo muy íntimo que ha de cambiar la vida. El Señor no hablaría con esta mujer frente a todos los discípulos. El Señor tenía algo personal que tratar con ella. Porque yo creo que las experiencias que más marcan la vida de una persona no es lo que vivimos en medio de la mochedumbre o lo que vivimos en medio de la multitud. Lo que marca la vida de un hombre son esos momentos que como Moisés estando sin mi esposa, sin mi hijo, sin nadie, sin su suegro, sin más personas alrededor de él se encontraba en el monte de Dios y Dios se encontraba hablando con él. Yo creo fervientemente que los momentos que marcan la vida de un hombre y la vida de una mujer son esos momentos de soledad, son esos momentos de intimidad para con Dios, son esos momentos donde no hay nadie, solamente de Dios y tú. Alguien dirá gloria a Dios, alguien dirá gloria a Dios y la Biblia dice que era necesario tener que hablar con ella porque una conversación con el Señor de la vida, una conversación iba a producir una revelación para esta mujer y esta revelación iba a producir un cambio. Y iba a producir una invitación para poder trastornar y poder cambiar la historia de aquella sociedad. La Biblia enseña que a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Pero la Biblia declara que toda aquella ciudad ese día creyó y se le fue revelado que él era el Mesías. Y yo vengo creyendo en el nombre de Jesús. El encuentro que el Señor tendría con esta mujer cambiaría totalmente su vida. Y escuchen esto, porque ese día Jesús se disponía a tener que cambiar la historia. El Señor iba a contrarrestar aquellas situaciones culturales que impedían que hubiera una fluidez de conversación. No había ninguna relación política, no había una relación agradable entre las dos ciudades. Había una fricción en medio de aquello, pero el Señor se disponía a tener que cambiar la historia. Y yo creo en la mañana de hoy, que la historia de alguien por el poder de la palabra, la mañana de hoy va a cambiar en el nombre de Jesús. Yo creo, había años de separación, había años que marcaban, tanto tiempo de silencio. Y no había comunión, pero el Señor aparece porque Él dijo, yo soy el camino que une lo que está separado. Y yo soy la verdad que contrarresta toda mentira del enemigo. Y yo vengo creyendo en el nombre de Jesús. Escuchen esto, hay personas que han venido a la mañana de hoy, que al igual como Samaria, que al igual como Sikara, llevan años en silencio, llevan años en lo de vara. Hay gente que hace tiempo no siente, una con la mano siente vida. Hay gente que hace tiempo no siente gozo. Hay gente que hace tiempo ha perdido el gozo de la salvación. Pero yo creo en la mañana de hoy, que todo silencio en el nombre de Jesús, la mañana de hoy se romperá. A que levante la mano, mira, gloria. Levante la mano, diga conmigo, se romperá. Diga conmigo, se romperá. Se romperá. Jesús se disponía esa mañana para tener que romper esa separación. Yo no sé lo que te ha separado de la comunión con Dios. Yo no sé lo que ha separado a tus hijos de ese encuentro con el Dios del Cielo. Yo no sé qué es, lo que ha hecho esa separación. Pero por el poder de la palabra, hoy comienza en el nombre de Jesús, una etapa nueva en la vida del ángel. Hoy comienza una historia nueva. Hoy Dios va a ser cosa grande. La Biblia dice que nos alegremos, que nos gocemos. La Biblia dice que entremos por sus puertas, con acción de gracia y por sus actos con alabanza. La Biblia dice que la alabemos. Porque cada mañana son nuevas su misericordia y hoy es un domingo de gloria, hoy es un domingo de milagros, hoy es un domingo de poderes. Alguien levanta la mano, milagros. Aleluya, alguien no cree conmigo esta mañana. Alguien no cree conmigo esta mañana. Le era necesario. El Dios de toda honra se iba a encontrar con la mujer menos honrada. Honrada de toda aquella ciudad, la mujer menos íntegra. Pero la Biblia dice que era necesario porque Dios tiene el arte de levantar al pobre del polvo y de levantar al hombre del muladara. Dios tiene el arte de convertir a pastores que no tienen pared, que parece que no tienen virtud, que parece que no tienen potencial. Dios tiene el arte de sacarlo de detrás de las ovejas y ponerle en el trono de aquel que desechó la palabra de Dios para poder manifestar su gloria. Uno, si algo la vida le enseña es que donde la gloria de Dios es manifestada, es de los peores escenarios de la vida, donde parece que no ha de suceder nada. Esa mujer no prometía nada. Esa mujer había vivido, qué sé yo, 30, 40 años, visorviando su vida, viviendo alejada. De pronto ella pensó que iba a morir en esa situación, pero lo que ella no sabía es que en el libro del rey del Dios del cielo había una historia nueva que había de comenzar para la vida de aquella. Y el Señor se encuentra con ella, y la Biblia dice que Dios trata con ella, la Biblia dice que a quien mucho se le perdona, mucho ama. ¿Por qué Dios escoge a esta mujer? ¿Por qué no escoge a la regidora de la ciudad, a la diputada de la ciudad, a una sunamita como la del profeta? No, escoge a esta mujer, porque el testimonio de esta mujer, el testimonio del cambio de esta mujer, esa mujer cuyas palabras en sus labios siempre hablaba de pecado, siempre hablaba negativo, siempre de pronto hablaba blasfemia. Y de pronto ver a esa mujer, que llevaba años hablando cualquier cosa, y de pronto venir hablando diciendo, me encontré con un hombre que me ha dicho mi vida, la gente dijo, si esa mujer lo habla, es porque verdaderamente algo ha pasado. Verso 4 Y le era necesario pasar por Samaria, y vino pues a la ciudad, a una ciudad de Samaria llamada Sical, junto a la edad de Jacob y a su hijo José. Verso 6 Y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, Y esa parte que dice, cansado del camino, toca mi corazón cada que lo dejo, porque el Señor ha divertido tanto tiempo, no sé cuántas horas tuvo que caminar debajo del sol o cuántas aguas tuvo que soportar para tener que llegar a ese preciso pozo. Pero dice que cuando él llegó, se encontraba cansado del camino, porque si de algo estoy seguro, es que nadie me ama como Dios me ama. La Biblia enseña, escuche esto, la Biblia enseña de que él nos anhela celosamente. Esta mujer no pensaba en él, pero él sí pensaba en ella. Alcola dice que se encontraba cansado del camino, cansado del camino, tanto amor, tanta pasión, para tener una simple conversación con ella. Porque cuando nosotros vemos y abrimos nuestros ojos y vemos la escritura y vemos lo que Dios hace, podremos darnos cuenta de la altura y de la anchura, de la profundidad, del amor de Dios. Ese día el Señor caminó hasta el cansancio, ese día él llegó hasta el agotamiento, pero él tenía un propósito que cumplir. Escúcheme esto, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, nosotros podemos decir, bueno hermano, es que ser vida a Dios es sencillo, ser vida a Dios es fácil, ser vida a Dios es esto y lo otro. Y es aquí, es aquí, es allá, y si usted supera la batalla, pero cuando yo veo a Jesús, la Biblia enseña que estando él caminó, él fue abofeteado, él fue escupido, él llegó al golpe, está como, riendo, recibiendo aplausos, no, llegó cargando la cruz, llegó subiendo, llegó cansado. Pero él cumplió el propósito, yo te vengo a decir en esta hora, hay un Dios en los cielos, el cual nos ama inmensamente, hay un Dios en el cielo, que es digno de toda la gloria, es digno de toda la honra. Hay que levantar la mancha a ese Dios poderoso, hay que levantar la mancha a ese Dios poderoso. Por eso que cuando usted se sienta cansado, y cuando usted se sienta desanimado, y cuando usted diga, bueno, no quiero volver a tocar, no quiero volver a orar, no quiero, quiero desaparecerme. Hay que recordar que el que dio la vida por mí, él también lloró, a él también le costó, pero ve que va hasta el final, hasta decir consumado, es por amor a Dios. Porque dice que de tal manera, amo Dios al mundo, que Dios es un hijo nigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Me resulta tan apasionante esa palabra, cansado del camino, agotado, diciendo, muchachos, busquen algo de comer, y se encontraba ahí, agotado pero complacido, porque sabiendo que iba a cambiarle la vida a una mujer, que parecía que nunca iba a cambiar. Por eso hermano, vale la pena, amar a aquel que nos amó primero, por eso vale la pena, no olvidarlo de ninguno de sus beneficios. Porque eres el que me corona, de favores y de misericordia, eres el que rescata, me doyó mi vida, eres el que me rodea con el escudo, eres como poderoso, gigante. Queda delante, eres mío, abriendo camino, a nadie que levante la marcha. Yo quisiera saber si hay un pueblo, si hay hombres, hay mujeres, que es porque ese mundo levante la más divina gloria, mi otro. Por eso hoy, mañana y siempre, él será digno de la gloria, porque él me escatimonia a su propio hijo, con tal de salvarme y de rescatarme. Mujer, parece que hoy será un día ordinario, común y corriente para ti, pero cansado del camino, me encuentro aquí para poder hablar contigo. No, oye, yo no, yo creo, mira, yo si algo estoy seguro, es que cuando Dios tiene un propósito, no hay agua que pueda ahogar un propósito del Dios del Cielo. No hay fuego que pueda consumir un propósito del Dios del Cielo. Y yo no sé, yo no sé lo que Dios va a hacer para que tus hijos, para que tu matrimonio, para que tu familia o para que tu hijo entienda el plan de Dios. Pero si como jornada, va a tener que meterte en lo profundo del mar, en el peda, Dios va a hacer lo que tenga que hacer en mí, pero su propósito... Yo creo en las palabras que dice Jehová cumplirá su propósito en mí, y la Biblia dice que ni una tilde ni una jota de lo que está escrito ha de pasar sin que antes tenga cumplimiento. Lo que Dios habló de mí, la Tierra, ha de tomar forma en las tierras tanto temprano, Dios lo va a hacer. Hay alguien que brilla, aleluya. Cansado del camino, se sentó junto al pozo, y cuando dice junto al pozo, habla de algo ordinario. Habla de un día muy normal para una mujer que tiene que ir temprano a tener que traer suministro de agua para poder llamar a su casa, y para poder llamar a su pareja o con quien esté, junto al pozo, muy normal. Pero cuando Dios, Dios tiene el arte de transformar lo ordinario en extraordinario, estaba junto al pozo y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús comenzó una conversación con ella. Por eso yo creo con todo mi corazón que de pronto tus hijos irán a la escuela, o de pronto irán de compra, o de pronto estarás haciendo algún mandado, o estarás haciendo alguna diligencia, o se encontrarán compartiendo algún tiempo en familia, pero yo creo en eso de repente de Dios, que parece que todo va demasiado normal, como siempre ha ido, y de pronto aparece el hermano de Dios, y cambia totalmente todo. Se encontraba junto al pozo, y aquella muchacha venía, hermano, de pronto selló, pero era la vida difícil que había tenido, e iba caminando, diciendo, bueno, ya no aguanto, diciendo cuantas cosas. Lo que no sabía es que adelante, a algunos pasos más adelante, se encontraba al dador de la vida, para poder cambiarle la vida. Una de las palabras que más impactan mi corazón, es cuando la Biblia dice, y de repente, la Biblia dice que estaba en el aposento alto, y de repente vino del cielo, porque es como una sorpresa, es como que nadie sabe el día ni la hora, pero cuando Dios va a obrar, Dios obra por encima de cualquier cosa, Dios obra por encima de cualquier plan que tengamos nosotros. Señor, escúcheme en este momento, yo creo en el nombre de Jesús, yo creo que es tu familia, yo creo que es tu casa, yo creo que es tus hijos, yo creo por el poder de la palabra, que hay gente que es padre de todas, que va a tener un encuentro con el Dios del cielo, y ellos dirán, oye, estarán marchando por la vida, estarán viviendo como siempre, estarán de pronto haciendo cosas. Pablo iba de camino a Damasco, y de pronto el dador de la vida apareció delante de él, y lo cambió completamente, yo vengo creyendo en este momento, Moisés apacentaba, hoy en el liceo, estaba agarrando la tierra, y de pronto apareció el profeta, y puso el mando sobre él, yo vengo creyendo en el nombre de Jesús, que en el momento que me lo piense, y me lo le espere, la mano de Dios se va a glorificar, la mano de Dios va a hacer algo, hay alguien que venga, ven conmigo aquí en esta ola, hay alguien que venga, lo creyendo por el poder de la palabra, en el momento menos planificado, en el momento menos esperado, Dios tiene el arte de sorprender a sus hijos, cuando él comienza a hacer algo, cuando Dios hace algo, hay gente que de pronto dice, bueno señor, oye, si el liceo hubiera sabido que ese día lo llamaba, el hombre habría tenido la carne vendida, habría tenido ya la carne preparada, pero el hombre no sabía, pero cuando vive el mando sobre él, el hombre dijo, espérame un momento, él no la esperaba, pero Dios lo llamó, yo vengo creyendo, usted ahora se acerca, el día se acerca, el momento se acerca, Dios va a cumplir cada una de sus palabras. Y es precioso lo que pasa en el verso 7, léalo conmigo, la mujer de Samaria, sacando agua a Jesús le dijo, dame de beber, y quiero detenerme ahí, porque dame de beber, está hablando de un doble esfuerzo, está hablando de dar la mía extra, está hablando de hacer más de lo pensado, más de lo planificado, está diciendo, dame agua, y luego saca agua para ti, haz lo que tengas que hacer, pero dame a mí primero, es un esfuerzo, es un sacrificio, es algo que ella dice, somos, soy samaritana, tú eres judío, y pese a todo esto, ¿por qué? debería yo tener que invertir fuerzas mías, para tener que darle agua, a este extraño, que está hablando conmigo, dame de beber, habla de trabajo, habla de esfuerzo, y Dios le dijo al profeta Samuel, yo honraré, a todo aquel, que me honra, cuando nosotros, vemos, la obra, del Señor, debemos entender, y recordar, de que todo lo que hacemos, en Dios, y todo lo que hacemos, para Dios, nunca, y jamás, ha sido, y no, será, en vano, cada vez, que nosotros, nos esforzamos, porque en la obra de Dios, cada vez, que nos esforzamos, por honrar, en nombre de Dios, debemos recordar, que aunque muchas veces, nos vamos a encontrar cansados, nos vamos a encontrar, diciendo, bueno, solamente a mí me buscan, hay tanta gente, que podría hacerlo, y precisamente, siempre soy yo, con la que cuenta, como que si no, hubiera alguien más, pero la Biblia dice, el Señor, le dice, dame de primero, y si algo, yo aprendí de la palabra, es que cuando Dios, pide algo, no es porque, quiera quitarlo, sino es porque, quiere dar algo mejor, la Biblia dice, que Elías, le dijo a la viuda, dame a mí primero, ella dijo, bueno Señor, solamente tengo, un puñado de harina, y un poquito de aceite, y apenas, estaba levantando, algunas ramitas, setas, algunos, algunos leños, para poder hacer, algo de pan, y luego echarme a morir, y el profeta, le dice, bueno excelente, pero haz, haz como han dicho, pero dame a mí primero, la Biblia enseña, que en medio de la multitud, estaban viendo, si había un poquito de pupusa, había alguna baleada, había algo que varas, pero dice la Biblia, que solamente había un muchachito, que tenía cinco panes, que tenía dos peces, el muchacho pudo haber dicho, bueno, 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 mira, hay tanta gente, allá alrededor, y estos poquitos de pan, y estos poquitos peces, para qué va a ajustar, para qué me voy a esforzar, si esto no, 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 no tengo lo que hace falta, mejor ni me molesto, mejor me, más puedo hasta aguantar hambre, y nadie va a alcanzar a comer, pero la Biblia dice, que el muchacho llevó, y él dispuso lo poco que tenía, y lo poco en la mano incorrecta, no se multiplica, pero lo poco en la mano correcta, se multiplica, la Biblia enseña, que lo llevó, y Jesús dando gracias al Padre, que pronto empezaron a repartir, y lo que antes era poco, se volvió mucho, pero lo glorioso de todo esto, es que aunque el muchacho, pudo haber pensado, de que era, era, era insuficiente, de pronto él pudo haber subestimado, lo que él tenía, pero lo que el muchacho, no se daba cuenta, es que la Biblia dice, repito, tenía cinco panes, tenía dos peces, y cuando yo veo, cuando yo veo la palabra, el número siete, en la Biblia el número siete, habla de perfección, habla de plenitud, en otras palabras, lo que para mí parece poco, es perfectamente, lo que el Dios del cielo, necesita, para poder manifestar su gloria, y para poder hacer algo, por eso lo que yo decía, en el nombre de Jesús, que lo que Dios ha puesto en su mano, no hay que, no hay que menospreciarlo, hay gente que siempre cree, que lo mejor está afuera, que la mejor familia, siempre la del vecino, que siempre los mejores, los mejores padres, siempre son los hombros, tenemos que entender, que lo que Dios nos ha dado, es justamente, lo que el cielo, necesita, para poder bendecir, a todo aquel, que nos rodea, para poder traer un cambio, en el nombre de Jesús, vengo a decirle, pueblo maravilloso, me vio, a recordarle, de que todo lo que hacemos, es la obra, me vio, no es en vano, escúcheme, vale la pena, escuche esto, porque es importante, hay que cansarnos, escuche esto, y anote, y no lo olvide nunca, hay que cansarnos, en la obra de Dios, pero nunca, hay que cansarnos, de la obra de Dios, de la obra de Dios, desgástate, sirviendo a Dios, que te encuentres, la vejez, honrando el nombre, a ver Dios, de tu juventud, porque vale la pena, porque estamos, haciendo tesoros, en los cielos, hay gente, que se ha cansado, de servir a Dios, hay gente, que la vejez, espiritual, han dejado, de renovarse, en el Señor, han abandonado, su primer amor, y ahora, no hacemos las cosas, con placer, y cuando antes, queríamos servir a Dios, y decíamos, Señor, que puedo hacer, y que puedo servir, porque algo, que tenemos que recordar, es que en la obra de Dios, no debemos, buscar posición, escuche esto, escuche esto, no hay que buscar posición, hay que buscar función, porque me gusta posición, dice, si me ponen de cantón, si me ponen, a tocar el piano, hago algo, pero el que busca funcionar, dice, donde hay una escoba, o donde hay una silla suya, lo que yo quiero es servir, lo que yo quiero es dar, y hay gente, en el mundo, el mundo está lleno, de personas, que andan buscando, una posición, pero el Señor, anda buscando gente, que quiera servirle, desinteresadamente, querida Señor, estoy agradecido contigo, y si él le dice, dame de deberes, y si tengo que esforzarme, el nombre, de lo que otro se esfuerza, lo voy a hacer, pero yo sé, que me honrará, a todo aquel que le va, por eso, todas las manos, la mañana de hoy, se va a levantar, en el nombre de Jesús, por eso hay personas, que esta mañana, van a afirmar, el compromiso, que un día hicieron, con Dios, por eso esta mañana, vamos a renovarnos, delante de Dios, esta mañana, vamos al Señor, en ese sentido, cansado, y empezó a quejarme, y empezó a hacer las cosas, murmurando, y empezó a hacer las cosas, a veras, porque la caída de Saúl, empezó, ¿sabe cómo? Haciendo las cosas, a veras, oye, desaparece, todo mal, es lo bueno, empezamos, a volvernos, a perder la excelencia, delante de Dios, y Dios, es un Dios, es un Dios, es un Dios, excelente, amén, es un Dios, pero cuando el Señor, viene a hacer milagro, no porque fuera el último, ir y va a hacer las cosas a medias él es excelente en su naturaleza y todo lo que él hace siempre es excelente y por eso su servicio y mi servicio para Dios debe ser excelente y la excelencia la excelencia habla de dar lo mejor que podamos porque nunca podremos pagarle a Dios todo lo que él ha hecho hace y seguir haciendo pero un lema que conduce mi vida no puedo pagarte Señor pero puedo hacer algo, puedo darte lo mejor de mi puedo darte lo mejor de mi vida puedo invertirme en ti, puedo entregarme a ti, puedo que tú hagas lo que tú quieras hacer le dicen ser la samaritana dame de beber todas las demás mujeres seguramente iban a ser a levantar y se van y a mí me toca explicar a mí me toca hacer más que el resto pero cuando Dios se está tratando escúchame yo no sé lo que Dios ha estado pidiendo de ti hay personas que Dios ha estado pidiendo más entrega hay personas que Dios ha estado pidiendo un Isaac y nos cuesta entregarlo pero cuando Dios pide algo y Dios se está tratando es porque algo quiere cumplir hay personas que de pronto han venido en este lugar que Dios les ha estado llamando por tanto tiempo y personas que han rehusado a la voz del Señor si Dios te está llamando es porque Él tiene un plan y le dice dame de beber dame de beber la mujer se esforzó y una cosecha grande iba a ver pero quiero ir avanzando quiero ir terminando y escuche esto porque la Biblia dice que donde Jesús se encuentra es en la tierra de Sicar y Sicar viene del griego en la palabra Sujar cuya traducción es falsedad es borrachera repito la palabra el nombre Sicar proviene del griego de la palabra Sujar cuya traducción significa falsedad o borrachera era una ciudad que estaba colmada de corrupción y la identifica con algunos aspectos negativos de la tierra de Sicar la Biblia enseña de que en esta tierra Jesús escoge esa tierra ahora hay una mujer atada por cadenas por situaciones que controlan su vida pero la raíz de todo ello se encuentra en la tierra donde esta mujer se encuentra ubicada una tierra condenada a la corrupción una tierra condenada a la falsedad condenada a la borrachera borrachera una tierra que se encontraba bajo calamidad y la razón por la que Cristo escoge a esta mujer está escogiendo el prototipo de lo que representa esa ciudad porque el Señor está diciendo lo que voy a hacer contigo es lo que voy a hacer en toda esta ciudad y voy a traer cambio escucha porque el Señor no escoge lo mejor de aquella ciudad sino que escoge lo peor porque la tierra se encontraba en condición de perdición se encontraba en condición de cadente y el Señor escoge un prototipo repito de esta ciudad de la naturaleza para poder hacer algo era como una señal profética que lo que iba a pasar con ella iba a pasar con toda la ciudad yo vengo a declarar en el nombre de Jesús que lo que Dios ha hecho contigo es lo que Dios va a hacer con toda tu familia es lo que Dios porque la vida dice mi copa está rebosando pero cuando mi copa rebose no voy a venir y buscar una copa más grande para seguirme llenando y llenando y llenando cuando mi copa rebose me voy a acercar a un vacío para que me lo que yo tengo también el tenga y la mujer samaritana se sorprende porque no es común que se dirigiera la palabra en la vía pública pero Cristo llegó ese día para quebrantar el prejuicio devoto y racial y le reveló que él era el Mesías la persona con la que estaba conversando y la mujer corrió y no se cayó lo que había visto y había escuchado porque hay gente con la cual Dios ha hecho cosas hermosas pero se lo priva se lo queda se lo reserva y Dios te ha bendecido a ti para no para acumular sino para volverte bendición por qué razón tu testimonio y mi testimonio no lo podemos callar porque a través de nuestro testimonio la fe de alguien se va a fortalecer Dios te ha llamado a ti no para que no para que estemos con la boca cerrada no para que digamos tuve un encuentro con Dios y me voy tranquila a mi casa mi vida cambió aunque todo mi barrio sigue igual mi vida cambió aunque toda mi familia se sigue conduciendo a la misma condena y en la misma maldición de tantos años la mujer entendió que lo que estaba pasando con ella ella dijo lo que yo he recibido yo quiero que ellos también lo tengan y se encuentren con ellos y la mujer abrió su boca y se transformó en una anunciadora de vida ella no tenía ni mucha escatología ella no tenía ni mucha teología ella simplemente llegó para decir lo que yo he vivido porque no hay mensaje más glorioso de lo que tú misma has experimentado porque eso tiene poder y tiene autoridad y tus palabras están llenas de ese poder en el nombre de Jesús yo vengo creyendo oye mi mujer de Dios varón de Dios joven de Dios yo vengo creyendo que en el oro sea gozo donde Dios te sacó también Dios va a sacar a miles de personas a través de tus testimonios escúchame esto no te avergüences por lo que tuviste que vivir no te avergüences por lo que tuviste que pasara no te avergüences por las mismas taletas peleados como guerreros no te avergüences por las heridas que todavía están sangrando no te avergüences por esos momentos de desierto que has tenido que vivir porque es ese testimonio que Dios va a usar para poder cambiar toda aquel que te rodea hay que levantar la gloria aleluya 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 estoy hablando con hombres que se van a convertir se van a convertir en malanquías de agua vida y el sediento va a venir a este lugar para poder beber de las aguas del Dios del Cielo hagan el que venga gloria a Dios hagan el que venga gloria a Dios hagan el que venga gloria a Dios no solamente vas a ser beneficiario de la gracia de Dios vas a ser un testificador de esa gracia y en tus palabras hay gente que va a encontrar el camino a Dios en tu testimonio te van a ver y van a decir si ella pudo cambiar yo también puedo cambiar y si esa familia pudo ser de mi familia también Dios no se equivoca en todo lo que hace Dios me está improvisando contigo te vengo a decir de parte de Dios que me está improvisando Dios con tus hijos Dios tiene todo detalladamente planificado y esta mañana alguien va a decir Señor yo voy a confiar en lo que tú estás haciendo yo te doy gracias Señor por tomar las puertas que tú cerraste por todos los no en vez de decir que estaba esperando te doy gracias Padre porque aunque en algún tiempo no entiendo y a veces digo me habría gustado haberme encontrado contigo hacía yo escucho gente que dice cuánto me habría encantado encontrarme con Dios allá hacía tanto tiempo pero mira no hay motivo de que quejarse porque es lo que Dios es una arma que Dios ha puesto en tu mano una arma que de pronto yo no tengo que usted no tiene pero usted si tiene y esa arma debe buscarla Dios está en control Dios está en control de tu vida Dios está en control de los tuyos yo creo que el Espíritu Santo está en este lugar y el Espíritu Santo va a ser algo especial la mañana de hoy porque te ha traído el Señor y esa conversación con esa samaritana produjo una revelación por eso yo creo en la cercanía a Dios creo en ese contacto diariamente porque ese contacto diariamente revela quien soy pero también me revela quien es Él y cuando me acerco a Él me doy cuenta que su grasa es más grande que yo ya es suficiente para mí y ese día esa mujer se encontró y vuelvo al inicio fue solamente con ella y yo creo en el nombre poderoso de Jesús que desde hoy en adelante muchos de nosotros recibiremos encuentros tan personales con el Espíritu Santo de madrugada por la noche y donde de pronto no habrá ni luces ni habrá cámara ni habrá nadie pero estarás tú y Él y en el silencio en el silencio Dios irá obrando quirúrgicamente en tu vida y lo que Samaria va a ver lo que la gente va a ver va a ser algo pero tú sabrás que no eres tú es lo que pasó en esa intimidad con Dios yo quiero que cierres tus ojos y levantes tu mano en el nombre de Jesús levante sus manos en el nombre de Jesús Padre yo en esta mañana te doy gracias yo en esta mañana te honro Señor en esta mañana te rindo toda adoración yo te doy gracias porque puedo sentir tu presencia en este lugar yo te doy gracias porque puedo sentir las aguas de Dios yo te doy gracias en esta mañana porque tú estás en este lugar levante sus manos ahí donde está yo quiero que empiece a orar 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 ahí donde usted está hable con Dios yo no sé lo que usted va a hablar con Él pero yo creo que esta mañana esa conversación con Él algo en tu vida va a cambiar algo en tu vida va a ser diferente hable con Dios ahí donde está hable con Dios ahí donde está hable con Dios ahí donde está yo no sé cómo te vas a encontrar de pronto como esa mujer cansada de pronto agotada pero lo importante no es como tú vienes lo importante es con quién te vas a encontrar no es a dónde vas es con quién vas y Él está en este lugar y Él planificó esta mañana para tener para tener una cita y un encuentro contigo Él ordenó todo esta mañana para poder encontrarse contigo no fuiste tú por voluntad fue Él obrando Él fue atrayéndote Él fue traéndote a este lugar porque esta mañana Él quiere obrar en tu corazón porque esta mañana Él quiere obrar en tu vida levanta tu voz y ora 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 Él fue Él que te trajo la mañana de hoy para poder tocarte para poder hablarte para poder tomarte la mano para poder decirte estoy al control yo tengo el control de los tuyos yo tengo el control de todos levanta tu voz y ora levanta tu voz y ora a la medida el Espíritu Santo responde a ese deseo a ese anhelo a esa pasión a la medida tú vayas clamando a Él tú vas a empezar a sentir como el pin de Dios como algo te rodea hay un calor hay algo especial hay la mansión de Dios el Espíritu Santo va a empezar a obrar en la vida suya empiece a orar empiece a orar empiece a orar empiece a orar porque la medida de tu clamor será la medida de la respuesta de Dios para tu vida vamos alguien empiece a orar yo siento la presencia de Dios que los hombres oren que las mujeres oren que las mabres oren que los hijos oren que los jóvenes oren que todo el mundo oren en este momento orando pueblo orando pueblo orando pueblo orando pueblo en cualquier momento milagro va a empezar a suceder por la presencia del Dios del cielo en cualquier momento que a ver las tumores van a empezar a desaparecer Con el poder de la palabra mediosa Levanta la voz y ora, levanta la voz y ora Levanta la voz y ora Siento la presencia, me veo volviéndose en esta casa Siento la presencia, me veo volviéndose en este lugar Al de gode, al de gode, al de gode, al de gode Orando todo el mundo en esta hora Orando todo el mundo en esta hora Hay una unción que viene creciendo Hay una unción que está creciendo en este lugar Hay una unción que vio creciendo A la medida de nuestra oración A la medida de nuestra fe Hola, 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 hola Vamos, oren el nombre de Jesús Oren el nombre de Jesús Oren el nombre de Jesús Hay agua de vida en este lugar Hay agua de vida en este lugar Quiero que suban los músicos rápidos conmigo, por favor Hay agua de vida en este lugar Hay agua de vida en este lugar Hay agua de vida en este lugar Pujero, hoy van a sanarte de esa enfermedad Hoy el hombre, hoy van a sanarte de esa dolencia Hoy Dios va a ser algo nuevo Hoy Dios va a ser algo especial Hoy Dios va a ser algo diferente Levanta tu voz y clama a Él Levanta tu voz y clama a Él Levanta tu voz y clama a Él Levanta tu voz con fe Levanta tu voz con fe Hay un movimiento de Dios en este lugar Hay un movimiento del cielo en este lugar Hay un movimiento de Dios en este lugar Hay algo que Dios está haciendo Orando, orando, orando Levanta tu voz con fe Si hay una unción Aquí hay en los dos Vení, llenándome Para mí, llenándome Si hay una unción Aquí hay en los dos Vení, llenándome Si hay una unción Mi Espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Se hay una unción Mi Espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Se hay una unción Por mis manos levantas Pasa izquierdo Y metes tiempo ante Ti Oh, misterio Para despedir de ti A fecha y empoé Para mí Junto a ti Que más por mi corazón En tu presencia Llenas de alegría y paz Con mi ser En cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Y un corazón en mi corazón En tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi ser En cualquier necesidad En cualquier necesidad Y un corazón en mi corazón En cualquier necesidad En cualquier necesidad Porque me amas Y un corazón en mi corazón Y un corazón en mi corazón Levanten sus manos. El Espíritu Santo está en este lugar. Hay personas tocadas por Dios. Hay personas siendo tocadas por Dios. Es el Espíritu Santo que está en este lugar. Yo no sé lo que tú necesitas pedirle a Él en este momento. Yo no sé cuál es la petición de tu corazón. Pero ahí donde estás empieza a hablar, empieza a pedir. En el nombre de Jesús. Esta es una mañana donde el Señor renueva tus fuerzas. Esta es una mañana donde Dios te fortalece. Al venir a este lugar que has estado, has estado dando lo último, esforzándote, dando lo mejor que puedes. Y a veces parece que no es suficiente. A veces parece que no, que no basta. A veces parece que es tanto esfuerzo. Pero aquí está el Señor. Y en esta noche el Señor, en esta mañana, el Señor te está tomando de tu mano. El Señor está haciendo algo especial. Levanta tu voz y llora. Levanta tu voz y llora. Levanta tu voz y llora. El Señor te está tomando de la mano. El Señor te está tomando de tu mano. El Señor te está tocando tu ser. El Señor te está tocando tu vida. El Señor te está tocando en esta hora. Él está llenándote. Él está renovándote. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Él es el que la fuerza ha cansado. Él es el que la ventiquita, que no tiene ninguna. Y mientras los muchachos se partican y se cansan. Y los hombres fraquean y caigan. Pero los que esperan es Dios. Ellos tendrán nueva fuerza. Ellos tendrán nueva fuerza. Hay aliento de Dios. Hay aliento de Dios para ti. Las sombras del altísimo. Hay aliento de Dios para ti. Hay aliento de Dios. del cielo para ti. Acá es lo que Dios está haciendo. Él te está arrojando. Él te está abrazando. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Puedo sentir el abrazo de Dios en este lugar. Puedo sentir la presencia de Dios. Tú que estás descendiendo sobre ti. Estás descendiendo sobre ti. Hay una fuerza de Dios. La unción de Dios está sobre ti. La unción de Dios está sobre ti. Que el pueblo ore, que el pueblo ore, que el pueblo ore, que el pueblo ore. Él está fluyendo. 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 El que te escucha. El que te responde. Él está fluyendo. Él está fluyendo. Él está fluyendo. El que te sostiene. El que te lo detiro, te rega el cabello. El que no verá, te para que tu piega te parejo. El que te levanta. El que te defiende. El que te comprende. El que te escucha. el de mi conclama a mí y yo te responderé y yo te enseñaré tu sagrado y oculto que tú lo conoces levanta tu mojillo el que está abrazando en esta obra mujer la unción debiosa la unción debiosa está descendiendo sobre ti a tu presencia de Dios está renovándote él está haciendo algo en ti él está haciendo algo en ti él está haciendo algo en ti oh aleluya, oh aleluya levante la mano levante sus manos levante sus manos levante sus manos el Espíritu Santo está obrando levante sus manos el Espíritu Santo está obrando levante sus manos el pueblo en este momento tiene su defensa el Espíritu Santo está obrando en esta hora él está obrando en esta hora él está obrando en esta hora en la presencia de Dios en la presencia de Dios en la presencia de Dios la unción de Dios está sobre ti la unción de Dios está sobre ti recibe lo de Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya las cadenas del pecado ansío rota libre yo soy levante a su madre en el nombre de Jesús oh Espíritu Santo oh Espíritu Santo oh Espíritu Santo oh Señor que doy adoración oh Padre recibe la gloria de esta manera levante a su madre en el nombre de Jesús levante a su madre en el nombre de Jesús yo soy el nombre de Jesús me voy a hablar de Jesús el nombre de Jesús le es красивo yo soy quím서 que delablo de Jesús que del Ethiiní lo sigue gal Pathé ¿Vele bájú yo le llamo a su madre en el nombre de Dios ganaba en el nombre de Jesús elStrol Cor famoso ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gloria a Jesús! Yo quiero hacer un llamado para toda aquella persona Que esta mañana diga Yo necesito a Jesús en mi corazón Que como esa mujer samaritana Necesito beber de lo que Él tiene que darme Necesito darle lo que soy Necesito recibir lo que Él es Y que Él cambie mi vida y me llene Levante su mano el pueblo Toda aquella persona que haya venido a este lugar En esta mañana Que esta mañana necesite reconciliar su vida con Jesús Hombres que digan Necesito a Jesús en mi casa, en mi familia Mabres que digan Necesito a Jesús Con mis hijos No quiero vivir sin Él Quiero recibirlo en mi corazón Si usted es esa persona que esta mañana Necesita recibir a Cristo Yo quiero que de ahí donde usted está Salga de su silla Y quiero que venga aquí al frente Yo quiero orar por usted esta mañana Si usted es esa mujer que necesita recibir a Jesús Reconciliar su vida Solamente personas que necesiten reconciliar su vida con Jesús Que necesiten recibir a Cristo en su corazón Hoy el Señor te está llamando Decimos Adoramos Personas que necesiten reconciliar su vida con Cristo Alguien que necesite decirle Señor Entra en mi corazón Y perdona todos mis pecados Alguien hombre que digas Que es el nombre del hijo de la vida Señor Porque yo quiero Pedir para ti Aleluya El que no está abierto Aleluya El que no está abierto Toda aquella mujer que tenga que venir a Cristo Toda aquella mujer que tenga que reconciliar su vida Toda aquella persona que tenga que recibir al Señor por primera vez O reconciliar desde su mañana Venga corriendo porque Jesús le llama Venga corriendo porque Dios le llama Hoy el Señor quiere escribir su nombre en el libro de la vida Hoy el Señor quiere escribir su nombre en el libro de la vida Hoy el Señor quiere perdonar su pecado Hoy el Señor te quiere cambiar Hoy Cristo quiere entre tu corazón Hoy el Señor que no está abierto No alcanzaría las manos Hoy el Señor quiere decirle Señor Te amo mi Señor Ir a las paradas para decir calor y calor, me adoro, me adoro mi Señor, aquí te salvo, soy la pureza. Soy el santo, santo mi Señor, santo mi Señor. Vamos a orar por cada una de estas personas que presiden a Cristo o que consiguen su vida con el Señor. Y si usted está allí, si usted necesita venir al altar de Dios, acérquese, porque yo sería bueno y agradable del Señor. En Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús, quiero que cada uno de ustedes, mis hermanos, que reciben a Jesús, que reciben a Cristo, quiero que repitan esta oración conmigo. Y vamos conmigo, Señor Jesús, en esta mañana, te doy gracias por tu misericordia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu salvación, te entrego mi vida. Tú eres mi Señor, eres mi salvador, mi vida es puña. Dame de tu paz, dame de tu amor. Mi vida y los míos son para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, terminemos adorando, terminemos dándole gracias a Dios. Toda la mancha será Jesús. Gracias, mi Señor. Aleluya. Levanten sus manos, mi fe, y estamos adorando. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Tú eres santo Sólo tú eres santo Sólo tú eres santo Santo Jesús ¡Dale gloria a Dios! ¡Dale gloria a Dios! ¡Usted que se ha reconciliado! ¡Usted que ha aceptado a Cristo! ¡Dale gloria a Dios! ¡Dale gracias! ¡Dale gracias! ¡Lévate la gloria a Jesús por siempre! ¡Dale gloria a Dios! ¡Tome su asiento hermano un momento!